¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en este caso nos han dejado viajar a pie, hay que viajar rápido, la historia manda por ahora. ¡Aquí estamos! Ya de día, ¿verdad? ¡Qué chula la estufa! No me había fijado hasta ahora. Misión complicada. Y subimos. Subimos al nivel 6. Esta es nuestra lechuza, es guapa, es muy chula. No podemos interactuar con ella. O sí podemos. ¿Qué ha llegado? Ah, no, no es mi lechuza. Es una lechuza mensajera. A ver, correo. Eh... ¿Cómo? Vale. El profesor Fick, ven a verme. He descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts. Muy bien. Carta sucinta, concreta. Muy bien. Pues no es nuestra lechuza, es una lechuza mensajera. Y el correo. Ah, vale. Con la F. Perfecto. Muy guapa, me encantan. Los búhos y lechuzas me gustan mucho. Son animales que encuentro preciosos, muy interesantes. Con ese aire místico de algunos animales. Mola. Cama número 13. Cuidado de cama, eh, la verdad. También aquí con estas cortinas para algo de privacidad, ya sabes. Cuando uno es adolescente... Se la pela como un mono. Hablando claro. Y esa cortina no viene mal. Perdón, pero... Había que decirlo. Bien. Let's go. Es que como me gustan estas escaleras. De hecho, no solo la arquitectura que sí que me encanta. Esta arquitectura es de estilos precioso. Sino que gráficamente el diseño del juego. Cómo lo plasma de bien. Es... Me emociona. Me encanta. Ah, hay que ir por arriba. Vale. Pensaba que iría por abajo. De hecho, estaba a punto de tirar por abajo. Me pregunto qué más hay por aquí. Vamos a investigar un poquillo. Un tapiz muy chulo. Con gatos, como no. Conejo. Bueno, esto es una pantera más bien. Parece un felino. Y un dragón. Opa. Ah, vale. Tenemos otra habitación más. Uh. Espejo. Bueno, se ve un poquillo borroso. Uh. Podemos... Cerradura nivel 2. Podemos robarle a los compañeros. Jajaja. Jajaja. No ya, tienes un aspecto glorioso. A ver si entiendo sangre de bien. ¿Quién...? ¿Quién acaba de hablarme? Y la banda sonora... Qué maravilla Sinceramente no sé si es También de John Williams Que creo que era el compositor original Creo recordar De la banda sonora de la Mamma mía De las pelis Pero si no Realmente se parece mucho A la obra original Se parece un montón Bien Venga va Cómo mola eh Las texturas del fantasma Son súper guapas Salimos de De la sala común de Gryffindor Me pregunto cómo serán el resto de salas Ah unas cartas Parlantes Como la que recibe Ron En una de las pelis Qué bueno Qué detalles Qué detalles tiene el juego Uy esto Entrar What What the fuck Dónde carajo Nos hemos metido Entrelazado negro Qué Comor No me fastidies Que podemos Ah los voy a dar los mangos de varita Uf Pues no voy a mentiros eh No me gusta nada Casi la prefiero así más rústica Pero bueno Mola 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 que Consigas cosas Explorando Me encanta eso Uy boh Podemos saltar Si Podemos saltar Bien Cofre A ver Vale mejorada Bueno apenas cambia Pero bueno Está bien El ribete este de color rojo Le da un toquitito Diferente Nice Bien Buen Buen loot Como mola Ese caballo Con armadura Upa Y esto Baños Estará por aquí No estará por aquí Creo que era Mirta Mirta la llorona Puede ser Uy esto Uf Que pintaca tiene esa tarta ¿No? Un cofre Monedas Pero Si me portaba bien Si me portaba bien Ah Vale Chao Vámonos Cerradura nivel Uno Venga Fuera Estos libros Vale Patio interior Tenemos Tenemos algún libro Por aquí No De esos cuadros A los que le falta La Hay que recuperar La lucierna Guaaaa Madre mía Es que este juego Es una miniatura constante Estoy flipando Como mola Por dios Yo creo que este juego Se disfruta más Cuando eres Fan de Harry Potter Pero es que Aún así No me digáis Que esto no es Disfrutable Venga Uh Uno de estos cuadros ¿Verdad? No recuerdo Muy bien Sinceramente Que es lo que había Que hacer aquí Había que buscar La Libélula Pero no ha salido Una imagen En algún sitio Lumos Ah Lumos Vale Vale Bien Eh Ok Ok Tiene que estar Hay columnas Una pintura Columnas Una pintura Muy grande Muy grande Este es el escrito De un félix Irlandés O Augurei Se trata Se trata de una ave Extremadamente tímida Capaz de predecir Cuando va a llover En el pasado Se creía que su Apenado llanto Presaje a la muerte Vale Venga Muy bien Pero esto no es lo que buscaba Por aquí tampoco Es que no sé Hasta qué punto Puede estar Tan lejos El El bicho este Es más He perdido He perdido La ubicación Del cuadro No Estaba por aquí No Sí Estaba por aquí Creo Estaba por aquí Sí Vale Los columnas Uff ¿Puede estar por aquí? No Bueno No caigo Vamos Gatito Por aquí No tiene pinta Bueno Lo dejaremos estar Ah no Es aquí Es aquí No No es aquí Bueno es igual Lo dejaremos estar Que no No quiero Perder el tiempo Con esto Entre comillas Pero sí Metiéndome en los baños Reparo Bueno Había que intentarlo Nada interesante Por aquí Uff Cufre ¿Veis? La recompensa Por explorar Ah Espera 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 Está aquí la luciérnaga Creo ¿No? ¿Puede ser? Creo que sí De hecho Ojo Ahí está 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 La hemos encontrado Ostras Pues está Lijillos Hay que buscarla Madre mía No terriblemente lejos Pero bueno Muy bien Dale Vuelve Bien Venga Pues mira Nos faltan dos páginas de campo Para completar un desafío Así que genial Ahora sí Volvemos Va Volvemos No nos distraemos más Que si no No avanzamos en la historia Pero es que aquí hay tantas cosas Con las que distraerse ¿Quién me habla? ¿Ella? No Vale Profesor Pick Por si no tuviera suficientes cosas que hacer El ministerio me ha encargado que organice la inoportuna llegada de un nuevo estudiante a Hogwarts Se refiere a mí Antes de conocerme Claro Es de quinto año ¿Se lo puede creer? La profesora Weasley insiste en que necesitará una escolta y un mentor que le brinde su ayuda para aclimatarse antes de que empiece el curso Vale No es el profesor Pick Sino que va dirigida al profesor Pick Claro Ah, es Phineas Nicholas Plack El director Ah, que bueno Que todavía no hemos interactuado prácticamente Más que nuestra llegada al comedor Vale Decía La Sí, así que le encomiendo esa tarea Hable con la profesora Weasley para obtener más información Listo Venga Pues vamos por aquí Y a la estancia del profesor Wick Fake, perdón Wick John Wick Qué chula la estancia Cómo mola Cómo mola Qué guapo Guau Qué guapo Profesor, me alegra verlo Igualmente Gracias a Merlin que está de una pieza He oído lo del ataque Trolls en Hossmith Señor Los trolls llevaban armaduras Con ese brillo oscuro del collar del dragón Plata duende Runrock la usó para controlar al dragón Pero cómo Y por qué enviar trolls Estaban ahí por mí Oí a Runrock hablar con Víctor Rookwood ¿Runrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Runrock para que Rookwood pudiera atraparme Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas Qué malas noticias, sí Si los duendes y magos tenebrosos de Runrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara Señor, los duendes de Gringotts Hablando de la cámara acorazada, ¿cree que Runrock trabaja con alguno de los duendes de Gringotts? No Los duendes de Gringotts no suelen ser muy amigables Pero son tremendamente íntegros No Diría que tras lo que le ocurrió a ese pobre banquero A los duendes de Gringotts no les gusta Runrock Vale, tiene sentido Están buscando el guardapelo Dijo que había descubierto algo en él Sí, sí Descubrí una inscripción Al leerla en alto apareció este mapa Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda, pero no sé a dónde lleva Lleva a la biblioteca A la sección prohibida, para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia ahí en el mapa Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat Antes de avanzar Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos para todo Cuando haya perfeccionado su magia defensiva Venga a verme Muy bien, pues siguiente clase Diré a la profesora Hecat que espere su visita El secreto del guardapelo Muy bien La biblioteca prohibida Seguimos desgranando los secretos de Hogwarts Y fijaos Otro de estos Esto Es algo Está lleno de ellos Está por todo el mapa Pero todavía no parece que podemos interactuar con el bicho este Con la estatua, lo que sea Vamos a robarle al profesor Fick No creo que tenga aún capacidad para esto No creo que tenga aún capacidad para esto ¿A qué se refiere? Informa la profesora Hecat Vale Y aquí tenemos un indicador en el mapa No sé a qué se refiere No sé si es la carta que ya hemos leído Puede ser O... ¡Rebelio! Vale ¡Cofre! Sable gris Es un pomo Un mango, perdón De varita Hostia, pues esta me gusta, eh Esta me gusta La vamos a equipar Me gusta Esto ya me gusta más Más discreto Mola, 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 mola ¡Rebelio! Me marca un cofre aquí Pero no sé si se refiere arriba Abajo Bueno Eso Vamos a ver a la profesora Hecat Magia Defensiva ¿Qué tramas moreno? No te voy a contar ¿Me ayuda algún alma bondadosa? Vale Zenobia No ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Noc Noc La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo Algo por el hecho, ¿no? ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos Leander Pruitt, ese idiota sin talento, es uno de los peores Quería hacer nuevos amigos Así que llevé mi colección a la sala común Mi colección de gobstons Esperaba que alguien quisiera jugar ¿Conoces los gobstons? Son esferitas como canicas Es un gran juego Y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso Suena horrible ¿Gobstons? Suena divertido Eso intentaba yo decirles a todos La gente es muy cruel Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstons Es culpa suya por perder Y Melda no tiene buen perder Igual que Everett y Astoria Y ahora esos fracasados me han quitado los gobstons Y los han escondido en sitios altos de la escuela Yo habría hecho lo mismo Ahora vamos a ser bueno Parece un poco excesivo por su parte Pues sí El caso Es que no puedo recuperarla por mi cuenta Aún no conozco los hechizos necesarios Necesito que alguien Tal vez de quinto año Con talento y abnegación me ayude ¿Tienes alguna sugerencia para sacar los gobstons de su escondite? Si lo supiera los cogería yo Quien escondió mis gobstons tan alto llegó de algún modo ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad Nati me saludó una vez, pero nada más Nati es muy maja Veré lo que puedo hacer Te agradecería mucho la ayuda Si encuentras todos mis gobstons Ven a verme Enseguida volveré a jugar por mi cuenta A pozo de serpientes y jackstone Vale Muy bien Pues tenemos una misión Imagino que iremos completando poco a poco Ahora vamos a centrarnos en la que nos ocupa Que es acudir A la profesora Heke Tengo que buscar los gobstons de Zenobia por los sitios altos de la escuela No, 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 no No tienes, no tienes Lo que tienes que hacer es ir a ver A la profesora Heke Que imagino que es aquí, ¿verdad? Los secretos de determinar Seguir la misión Venga O igual El encantamiento flamillero Estoy yendo bien Realmente O estoy yendo a la biblioteca Sin haber terminado la clase La clase Bueno, vamos a seguir este camino Creo que es el bueno No sé, tengo mis dudas La verdad Me está haciendo volver No, me está haciendo volver Creo justo a la sala del profesor Fick Me cachis Habla de astronomía, va A ver Hablo de encantamientos Defensa Ah, es aquí, es aquí Ah Vaya He viajado sin querer Con el Con el flu Pero bueno Mala suerte ¿Será esa la casa de Hagrid? Vengo a aprender el nuevo hechizo Que quería enseñarme, profesora Bien El profesor Fick me transmitió Una cierta urgencia Para que terminase Sus tareas de magia defensiva Sí Por tanto Va a aprender incendio Incendio El hechizo para producir fuego Útil para prender antorchas Quemar telarañas Y quemar vamos Y cuando es preciso Defendernos de aquellos Que nos desean Toda clase de males Parece Versátil Bastante, sí Pero antes de empezar Quiero que complete Algunas tareas Puede que se sorprenda Con alguna Es increíble Lo poco que los alumnos Creen que saben Los profesores Venga a verme Cuando termine Entonces empezaremos A trabajar En el hechizo incendio Vale ¿Ahora qué? Cuando termine Ya sabe dónde encontrarme Gana dos rondas De varitas cruzadas Uh, eso me gusta Como suena Me gusta Mucho como suena Uh, qué guapo ¿Y esto? Hola, no haya fijado Madre mía Hostias Qué guapo Me acabo de fijar En esto Dios mío Vale, voy bien Voy bien encaminado Sí Tiene pinta de que sí Vale Tarea de la profesora Hecat Muy bien Vale Pues venga Va Vamos a completar Las tareas Y conseguir El hechizo Incendio Que aunque diga Que es defensivo Me suena más ofensivo Que otra cosa Lanzar llamas Pero bueno A veces una buena defensa Ya sabes cómo sigue La mejor defensa Es un buen ataque No te escondas Esta estatua Representa el mago Lachlan El desgarbado Un mago alto y delgado Que parece muy orgulloso De sí mismo ¿De qué está orgulloso exactamente? Nadie lo sabe Vale Fascinante Nos queda una Para completar el desafío Reparo Rebelio Otra más Este mapa representa Argilshire Una región de Escocia En la que se encuentran Las Islas Ébridas Tierra natal Del dragón Ébrido En negro Lumos Levioso Reparo Accio Accio Vale Pues no tiene pinta De que podemos interactuar Por ahora Con este mapa Hemos conseguido Un desafío ¿Verdad? Hemos conseguido Un desafío Guía de campo Y hemos obtenido ¿El qué? Los guantes ¿Verdad? Perfecto Pues de hecho Vamos a equiparlos De metal y no equipo Accesorios de mano Y seguimos Sigo sin ver los guantes No acabo de entender muy bien Accesorios de mano ¿Dónde carajo Están los guantes entonces? No sé Llamame tonto Pero es que no los veo No consigo ver Dónde están los guantes Aquí lo tenemos todo Ya visto Accesorios de mano Es que No sé Si no están aquí Venga Misterio Varitas cruzadas Vale Llamaslo Ahí está Lucas ¿Y esto? Reparo Leviosa Rebelio Uh What? What Madre mía Qué guapo ¿Necesitas algo? Sí Luchar Sebastián me dijo Que te viera por un club Si me lo dice Sebastián Ya no necesito saber más Coordinó duelos Para varitas cruzadas Un club de duelo ¿Qué le pasa en la voz? Solo se entra por invitación Así que Sebastián Debe de estar impresionado Le bajé los humos Totalmente Me halaga Escuchar eso A Sebastián Tampoco se le da nada mal Supongo que veros En un duelo Será algo digno de mención ¿Cómo funciona Varitas cruzadas exactamente? Vienes Te emparejo Con otros duelistas Y quien quede en pie Al final Se lleva la victoria Es nuestra forma De determinar Quienes son los mejores Duelistas de la escuela Y... Para animar las cosas Quien gane Recibirá un premio ¿Te interesa? Claro Por supuesto Los duelos son muy entretenidos Coincido Además En varitas cruzadas Puedes batirte en duelo Con un compañero Para tu primera vez Te emparejaré con Sebastián A la próxima Deberás traer a alguien O practicar en solitario Nati ¿Qué? ¿Te animas a participar? Dale Todo listo Me animo a participar ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Venga Vale ¿Qué hay que hacer? Te arrepentirás De haberte apuntado Ah Vamos con Sebastián Atraviesa los oscuros amarillos Con hechizos de control Como el encantamiento Le... Sí Leavilloso Vale Básicamente el combate Se va a perder Reparo No Le... Protego Cuidado con la varita Expulso Confirco Descendo No No fastidies Me está curando Eso ha tenido que doler ¿Quieres otra ronda? Vale, vale Esta era para Para ver cómo funcionaba La mecánica del duelo Adiós lo pillado Sí Aún no he acabado Maravilloso No ha pasado nada Esto era una prueba Leavilloso Leavilloso Expulso Descendo Descendo Protego Levilloso Vale Nunca me enfrentaría En un duelo así Venga, ya está Conseguido Buen trabajo Sebastián no se equivocaba contigo Te espera una fuerte competencia Pero tú sigue así Y podrías acabar En lo más alto Brillante Cuenta conmigo Muy bien Bien El segundo duelo Está listo Cuando quieras Ya mismo Y como miembro De pleno derecho Ahora Tienes acceso Al maniquí De entrenamiento Oficial De varitas cruzadas Es estupendo Para dominar Combinaciones De hechizos Ven a verme Y te lo prepararé Enhorabuena De nuevo Por tu primera victoria En varitas cruzadas Bien hecho Vale Espero volver a verte Por aquí Yo también Eh Vale Siguiente duelo O no Subimos de nivel Otra vez Hola Lucan Está la siguiente Ronda de bari Pues sí Ya está Tengo lista Una partida Vamos Estoy a punta Vamos allá Genial ¿Vas a hacer Un duelo Con alguien? Con Nati Sí Nati Pues vamos Con ello ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Disculpas De antemano ¿Tres? ¿Será posible? Bueno Van a pillar igual Vale Acción Reparo Ahora Pro no Acción Descendo Luz Expelliarmes Acción Reparo Ahora Pro no A la hora Apuesta Levioso Acción Puedes hacerlo A este momento Dejando Expelliarmus Por suerte No aposté En esa ronda Bien Bravo Lo he dado todo Lo haré Bueno Todavía me estoy acostumbrado Un poquito A los Movimientos Anteojos Hexagonales Me falta Un poco De práctica Con el tema De los botones Donde se ubica Cada hechizo Y demás Pero bueno Ya Ya lo vamos Pillando Completo una ronda De práctica Vale Pues supongo Que con el maniquí ¿Verdad? Hola Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista De combinaciones Para practicar ¿Quieres probar ahora? Sí Claro Claro Me encantaría Lanza todos tus hechizos Antes de que el maniquí aterrice Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Ok Lo conseguirás Ah, vale Perdón Accio Accio ¿Vale? ¿Ahora qué? Levioso Muy buena forma Levioso Accio Luz Muy bien Vale Yo diría que es práctica suficiente Lo has hecho muy bien Ciertamente Gracias, Lucan Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando Que durante un duelo Como aspirante Eres temible Que teman Deja que me temen Que me teman Más bien La tarea está lista Bien Genial Hemos terminado las tareas de la profesora Hecat Quizá debería centrarme en las pociones Deberías En efecto Así que volvemos A su clase Y a que nos enseñe Incendio Qué guapo este puente Levadizo Qué guapas las vistas Buah Cómo mola Cómo mola Y qué ganas tengo también de conseguir la La escoba Con la que poder Poder volar libremente por el mapa Eso tiene que ser Muy guapo Muy, muy guapo Vale Pues sí que estaba lejos esto, ¿no? Madre mía Ya está Ah, vale Confío en que el señor Brattleby fuera un buen anfitrión Y que sus esfuerzos He terminado todas las tareas que me encargó, profesora Hecat Me alegro de oírlo Entonces ya será capaz de aprender incendio ¿Seré capaz, profesora? Sí Debo decir que Por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo El fuego es un sirviente caprichoso Hasta ahora sus hechizos me han impresionado Pero no pierda la concentración Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas Comencemos Yo también Y recuerde Céntrese en el movimiento de la varita Vale Venga Concéntrese Y mantenga la varita firme Uf Por los pelos Por los pelos Has aprendido tantos hechizos Vale, tenemos que asignar hechizos Uf Tenemos un montón Vale Incendio Pues lo cambiaremos Tiene corto alcance y te obliga a estar cerca del objetivo Inflige daño considerable y prende fuego a ciertos objetos Vale Arrastrar Vale Pues lo equipamos aquí No me gusta que tengamos una barra tan limitada De hechizos Ya está Incendio Empieza a dominarlo Siga así Y procure no prenderse fuego Incendiar cosas resulta catártico ¿No cree? Sí Resulta muy catártico Genial Eh Muy guay Muy, muy guay La verdad que sí Vale Pues No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventase los polvos Vamos a volver con el Profesor Fick Y a ver si conseguimos también explorar La biblioteca prohibida En su compañía O bien solos No sé Supongo que con él Vale Vamos para arriba Y ya casi estamos ahí Buah Qué guapa esta sala Piazo de aula También Madre mía Ah Esperar Vale Ahí está Hola señor Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat Eso he oído Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades Dicho esto No querría posponer más nuestra visita a la biblioteca Vale Vamos allá Continuamos Venga Fick Trabajo para usted Venga Ah El director Director Estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda Su agenda puede esperar indefinidamente como estos asuntos Pensaba que tras todos los problemas que me causó con Norrick me compensaría En mi despacho en 5 minutos Buah, menudo idiota el director Ese hombre es exasperante Por desgracia nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más Pero, profesor No tenemos elección No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda De acuerdo Tiene toda la pinta de que nos vamos a colar solos Sebastián habló de colarse en la sección prohibida Tal vez se le ocurra algo Podría ser Puede que sí, puede que no La cuestión es que eso lo descubriremos en el siguiente episodio Avances, avances, avances Hechizo de incendio Bastantes avances en la historia Ya sabéis, dadle buen like si os ha gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente En el que nos colaremos en la sección prohibida de la biblioteca Espero Vamos a ver cómo transcurre la historia Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!